para viajar con muchísimas cosas y lo otro es el rendimiento 360 kilómetros con un solo tanque se puede hacer en este momento. Bueno, vivimos en una ciudad complicada que de repente lo único que quieres el fin de semana es salir a la carretera, devorar kilómetros, ir a donde se te antoje gracias a esta moto porque te permite llevar más cosas, sí, devorar kilómetros es una moto de doble propósito que si bien te permite estar perfecto en la ciudad o puedes ir a descubrir nuevos terrenos no con toda la tecnología 1, 2, 3 ¡Híjole! No me hubiera querido decir color y ve nada más esta belleza, está increíble, mira estos toques con formado me fascinan, me enamoran, un diseño un poco más estilizado pero sí respetando este tema vintage, la verdad está súper guapa